Buenas tardes señores, regreso más tarde, sube la pista, plebeco, esto es una canción triste, disculpe que esto no se puede bailar. Este es un hombre que estaba en la cárcel y ningún amigo fue a verlo, solamente su madre iba todos los días a llevar la comida, el día que salió de la cárcel fue a su casa, tocó la puerta y la vecina le dijo, ¿a quién buscas señor? A mi madre, siempre decirle que hace tres días fui yo, él va al cementerio, mira el cilice y lo mío que incumbre conmigo, tantos años quise ver a mi madre, la encuentro muerta sobre la tierra cubierta y una tumba fría, caminando por el cementerio dijo esta parada. Que duro y triste castigo es vivir sin su compañía, sin la prenda que quería, para siempre la perdí. Mi madre fue para mí, mi madre fue para mí, tan cariñosa y tan buena, que para mí todo es pena, desde que estoy sin su abrigo. Amá, amá te quiero como la concha de su madre. Todos los domingos voy, a la tumba en que reposa, con un gran ramo de rosas, y lloramos el abogado hoy. Me paso el domingo entero, arreglando aquel lugar, hasta que el señor de Pulpudrano me dice, muchacho vete, que voy a sentar. Entonces yo me despido, dándole mi adiós fecundo, se siente un dolor profundo, cuando se muere ella en paz, pero si falta la madre, no hay más nadie en este mundo. Madre, madre, que Dios te bendiga, madre. Madre, madre, que Dios te bendiga, madre. Madre, madre, que Dios te bendiga, madre. Porque madre hay una sola, quírenla mucho mi amigo. Madre, madre, que Dios te bendiga, madre. Madre, madre, que Dios te bendiga, madre. Madre, que Dios te bendiga, madre. Madre, que Dios te bendiga, madre. Tanto que me cuidaste. Que Dios te bendiga, madre. Me diste vida, madre. Que Dios te bendiga, madre. Tu amor fue incomparable. Que Dios te bendiga, madre. Cuando yo era ya muy niño De la mano me llevabas Por eso es que mi madre Siempre estará en mi corazón Esta ropa mojada Yo te la mando para ser sin el lobo Son mis lágrimas, mi madre Porque a ti, madrecita Siempre te llevo en mi corazón Oh, madre mía Ya regreso, señor Me concha, eres como la... Venga Como que ya...